ok clase vamos a repasar sobre el propósito del autor pero primero feliz viernes hoy es viernes ya viene el fin de semana no estás feliz con eso estoy feliz entonces los propósitos del autor cuantos propósitos hay recuérdate hay tres es tan fácil como uno dos tres el primero propósito del autor es para para persuadir muy bien para persuadir el segundo es informar informar para informar y el tercero propósito del autor es entretener recuérdate que persuadir es cuando el autor quiere convencerte de algo de convencerte de algo quiere que tú hagas algo por ejemplo aquí tenemos un libro que se titula los gérmenes no son para compartir pues en este libro el autor te está tratando de convencer que es importante lavarse las manos para no pasar los gérmenes entonces el propósito del autor aquí es para persuadirte luego tenemos los libros que son para informar recuérdate ayer aprendimos que hay una multitud una gran variedad de libros para informar hay biografías hay revistas hay periódicos que más hay libros informativos hay libros científicos tanto libros para informar podemos pensar en muchos aquí tengo unos libros científicos aquí sobre los tiburones y delfines que es informativo porque te está enseñando algo nuevo y también tengo algunas revistas del national geographic que son revistas sobre la naturaleza tenemos sobre las mariposas y sobre los tiburones y finalmente tenemos los libros para entretener que son libros para entretener son libros para divertirse sí muy bien libros que son divertidos por ejemplo el hombre de pan de jengibre es un libro divertido lo leemos y está muy divertido vamos a hacer como lo hicimos ayer te voy a enseñar un libro si tú piensas que es para informar o para perdón si tú piensas que estarás persuadir me vas a mostrar el número uno con el dedo si tú piensas que es para entretener tres listo listo ok el primero libro es caperucita roja que piensas tú uno dos o tres piénsalo muéstrame sí muy bien es tres para entretener tres lo ponemos bajo entretener luego a ver este es fácil porque hablamos de los gérmenes no son para compartir uno dos o tres uno muy bien muy bien muy bien luego no dejes que la paloma conduzca el autobús uno dos o tres uno muy bien muy bien a ver otro perfecto de la oruga a la mariposa uno dos o tres dos perfecto tú eres una persona que ya sabes todo sobre los propistos del autor es algo que ya sabes porque y aprendimos mucho sobre eso y 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